¡Rigado! ¡Ey! ¡El Chuta Más Alegre! ¡Purvada! ¡Eso es! ¡Guamani! ¡Dicaciones Guamani Estudios! ¡Eso sí! ¡Puera no! ¡Eso sí! ¡Rigado! ¡De gracias al toque! ¡Puera de los primos! ¡Guamani Producciones! ¡Quiero formar un altar En medio de tu corazón! ¡Quiero formar un altar En medio de tu corazón! ¡Rigado! Y desde que te conocé Te vienes para ti Y desde que te conocé ¡Ahora! Te vienes para ti ¡Que no venga! Que yo te quise tanto Por este amor infinito Que yo te quise tanto Por este amor infinito A veces triste al menos ¡Yo me pongo a chupar! ¡Puera no! A veces triste al menos ¡Yo me pongo a chupar! ¡Rigado! ¡Rigado! ¡Muéltalo! ¡Gúntalo! ¡Guamani Estudios! ¡Gúntalo! ¡Lo me pongo a lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Lo me pongo a lo máximo! ¡Salto! 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 ¡Sí! ¡Rigado! ¡Sí! ¡Y los legendarios! ¡Eso! ¡Ahí estamos en el show de ventos! ¡Lo máximo me jajó de ventos! ¡Auto Vixia Internacional! ¡Pincer! Quiero formar un altar Dentro de tu corazón ¡Rigado! Quiero formar un altar Dentro de tu corazón ¡Rigado! Y desde que te he conocido ¡Rigado! ¡Muéltalo! ¡Muéltalo! Y desde que te he conocido ¡Muéltalo! ¡Muéltalo! Porque yo te quise tanto ¡Rigado! Con este amor infinito ¡Gracias! Porque yo te quise tanto Con este amor infinito A veces crees que a negro sol Yo me pongo a chupar A veces crees que a negro sol Yo me pongo a bailar ¡Rigado! 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 ¡Muéltalo! 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 Lo máximo, Guamaní Producciones, de los organizadores, Gózalo Dime el fondo de una copa por olvidarte, las cantinas y los bares y los destinos Gózalo Dime el fondo de una copa por olvidarte, las cantinas y los bares y los destinos Ahora que ya es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde, piensas dejarme, dejar de quererme, dejar de amarme ¡Muévate! ¡Muchas gracias al bloque y lo máximo, Guamaní Studios, de la producción de Guamaní ¡Esto es chuta señores! ¡Muévate! ¡Muévate! ¡Los choneros más alegres ya! ¡Tiene el vasito de bloque! ¡Los bloques más alegres donde está! ¡Saltando! 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 Cuando había una copa para olvidar Las cantinas y los pares y los destinos Ahora que ya estará de piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya estará de piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme ¡Viva! Muchas gracias a toda la familia Mamani Muchas gracias por la confianza, familia Mamani Y ahora que ya estará de piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme ¡Viva! ¡Viva! Y ahora que ya estará de piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme ¡Viva! ¡Viva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Muyan gracias! Guavarí Filmación de Guavarí ¡Produciono lo máximo, lo máximo, lo máximo! Si no es eso música ¿Quién? ¡Legendario lo máximo, señores! ¡Saltando! ¡Ahora sí! ¡Saltando! 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 ¡Cabor! ¡Qué rico! ¡Cabor! ¡Fuente a mí! ¡Gracias! ¡Rico!